Fue dada de alta la mujer de iniciales ZV, víctima de su expareja Douglas Villanueva, que la envenenó con el objetivo de asesinarla en el departamento de Chinandega. Sí, ver el seguimiento que se le da a todo paciente egresado, sus citas a la consulta externa por las diferentes especialidades por las cuales ella fue valorada, así como también el seguimiento psicosocial a la familia y a ella también. La víctima permaneció 10 días en el hospital de Chinandega y se llegó a pensar que no sobreviviría, pero este lunes santo salió caminando por su propia cuenta, acompañada de las autoridades locales que en todo momento le brindaron respaldo. Como gobierno municipal hemos estado solidarios, dándole acompañamiento en todos los momentos a la familia, es un compromiso que nosotros tenemos estar siempre pendientes y especialmente en estos casos. Darle gracias al Creador del Cielo, a la ciencia médica, al gobierno generoso que tenemos por lo que han hecho por ella, demasiado se portó bien el gobierno como los médicos. Villanueva enfrenta juicio por el delito de femicidio frustrado. Por orientaciones del gobierno sandinista, trabajadores del Estado recibieron este lunes el pago adelantado de planillas del mes de abril. Nuestro gobierno siempre hace lo mejor para los trabajadores y para toda la población, no solamente para el trabajador, sino que para todo el pueblo ciudadano. ¿Me garantiza una buena semana santa para que pasemos con nuestra familia? Sí, porque uno ya tiene el efectivo para poder hacer compras, como también planes para viajar, hacer descansar y hacer varias actividades. Desde horas de la mañana, los trabajadores del Ministerio de Salud del Complejo Conchita Palacios llegaron a la caja para hacer efectivo su pago sin ningún contratiempo. Durante la conferencia de prensa del Plan de Seguridad de las Familias y Comunidades, el comisionado mayor Sergio Gutiérrez presentó los resultados del trabajo policial del 19 al 25 de marzo. El resultado es de 104 elementos o personas capturadas vinculadas a los delitos de robo con intimidación, robo con violencia, robo con fuerza, violación, abastecedores de droga y poseedores de armas de fuego ilegal. Estos elementos fueron uno circulado por asesinato, dos por homicidio, 56 por robo con intimidación, 17 por robo con violencia, 8 por robo con fuerza, 6 por violación, 12 abastecedores de droga y dos poseedores de armas de fuego ilegal. De igual manera fue desarticulada una agrupación delincuencial dedicada al robo con intimidación y robo con fuerza a bordo de motocicletas. Los hombres y mujeres bomberos que estuvieron expuestos por más de seis horas al humo y al calor de las llamas durante un incendio ocurrido el pasado domingo en un predio montoso en el sector de la comunidad Los Brasiles Amateares fueron atendidos por médicos del Ministerio de Salud. Lo importante es que todos los compañeros sean bomberos profesionales o bomberos voluntarios del sistema unificado de bomberos están viendo que el gobierno está presente para poder ver cualquier situación que se presente porque también tenemos algunos compañeros que son alérgicos. Entonces por esa situación también se está priorizando esta revisión más exhaustiva. Agradecemos pues al gobierno la bondad que nos está dando porque necesitamos darle la salud y ponerlo en disposición. Nuestro personal tiene que estar en disposición nuevamente y ellos tienen que cuidar. O sea, lo que tenemos que ver es el cuido de la salud de nuestros compañeros. Los bomberos, aún con sus rostros llenos de contil y con sus cuerpos visiblemente agotados, fueron atendidos por los especialistas médicos que reconocieron el gran esfuerzo desplegado por más de 150 hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo Unificado de Bomberos. Sí, el día de hoy le estamos garantizando el seguimiento, dado las largas horas, fueron más de seis horas extenuantes, ¿verdad?, expuesta al humo, a las llamas y por tanto es nuestro deber patriótico también compartir con los hermanos acá y hacerles las valoraciones médicas para garantizar una adecuada salud y que sigan de frente. Dentro de las atenciones se les suministró oxígeno, se neumolizaron y se les entregó medicamento.